Música Excéntrico, surrealista, enigmático, poeta o genio. Lo han calificado de muchas formas, pero sin duda todos están de acuerdo en su gran calidad como cineasta y en que logró a través de sus películas rebasar las simples imágenes para transformarnos el espíritu. Luis Buñuel El Palacio de Bellas Artes presenta una magna exposición titulada Buñuel, la mirada del siglo. Una retrospectiva plástica y documental de la vida de este cineasta español que impuso un estilo en la cinematografía mundial. Dividida en ocho salas, la exposición nos muestra las diferentes etapas del genio. Entre ellas, la de sus primeras incursiones como poeta, la de su estadía en México, su segunda patria, con fotografías de algunas de las películas que hizo aquí con Gabriel Figueroa, como Los Olvidados y Viridiana. Encontramos también otra sala delirante, en donde se expone la vinculación de los diferentes creadores surrealistas a través de la mirada. La mirada profunda y al inconsciente. Entre ellos encontramos obras de Dalí, Miró, Magritte, Breton y Man Ray. En las últimas salas se plasman las obsesiones más profundas de este cineasta. El erotismo, la muerte y la mirada. Para montar esta exposición se requirió el apoyo de coleccionistas de 14 países, para reunir los más de 500 objetos, entre óleos, esculturas, libros, fotografías y guiones originales, que juntos y entrelazados conforman el universo visual de Luis Buñuel. Buñuel, la mirada del siglo, permanecerá abierta hasta el 2 de marzo y realmente visitarla es una experiencia maravillosa y altamente recomendable. Porque Luis Buñuel sigue vivo dentro y más allá del mundo de su propia creación. Para complementar esta exposición que finaliza el 2 de marzo, paralelamente se proyectarán en la Cineteca Nacional y en la Filmoteca de la UNAM, los 36 largometrajes producidos y dirigidos por Luis Buñuel. Lorena Pérez Jacome, Fuerza Informativa Azteca.